En el programa de hoy estamos honrando la memoria del licenciado Noel Colón Martínez, quien nació en el 1927 y falleció en el mes de octubre del 2022. Estamos retransmitiendo un programa titulado Perspectiva de un exfiscal sobre la persecución del independentismo en Puerto Rico. Este programa fue al aire el 27 de marzo del 2005. La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La persecución del independentismo en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados y también fue candidato a gobernador por el Partido Independentista puertorriqueño. La lucha pro-independencia en Puerto Rico surge bajo el régimen español en la segunda mitad del siglo XIX, donde la figura del doctor Ramón Emeterio Betances es una que asume un papel protagónico en toda esta lucha. El doctor Betances fue el autor intelectual del Grito del Ares, y el Grito del Ares fue solamente uno de los muchos gritos que se dieron en Puerto Rico a favor de la abolición de la esclavitud y la independencia de Puerto Rico de los españoles. Posteriormente se consigue la abolición de la esclavitud y entran las negociaciones con España que culminan en la Carta Autonómica del 1897. Luego, en 1898, los norteamericanos invaden a Puerto Rico. Y entonces, ahí me gustaría comenzar a discutir la persecución que se dio en Puerto Rico contra el independentismo. Noel, sería bueno comenzar en esa época. ¿Qué sucede con el movimiento independentista cuando tenemos un cambio de soberanía en el 1898? Sí, yo creo que es una buena manera de comenzar a analizar el independentismo como movimiento. Bueno, aquí hay que destacar que cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico en 1898, el independentismo ha sufrido una sacudida muy fuerte a partir del Ares en 1868. Luego, la creación de partidos políticos en la década de los 70 del siglo XIX. No existe ningún partido independentista en ese momento. Los independentistas se repliegan un poco hacia el autonomismo. Cuando España decide, en la década del 80, legalizar la defensa del autonomismo, porque estaba ilegalizada antes. Entonces, se promueve en Puerto Rico, con el regreso de Valdoriotti, por ejemplo, de República Dominicana a Puerto Rico, pues la organización de un partido autonomista. Y ahí se refugiaron muchos independentistas, que veían en el autonomismo verdadero la posibilidad de reorganizar las fuerzas políticas para en su momento destacarse entonces como una fuerza independentista. Pero el mismo esfuerzo autonomista de Valdoriotti se ve mal logrado, porque las fuerzas más conservadoras del autonomismo son las que prevalecen después del 87 en Ponce. De modo que ese movimiento tampoco logró. Y a esto le tenemos que añadir que los últimos años del régimen español en Puerto Rico fue extremadamente represivo contra toda línea que tratara de separar a Puerto Rico de España. Es decir, España había perdido sus territorios en América, le quedaban solamente Cuba y Puerto Rico, y los gobernadores que venían a Puerto Rico venían con poderes totales, no venían con limitaciones del tipo constitucional, sino que venían dentro de la esfera de unas leyes especiales aprobadas en España, y tenían un poder casi total sobre la vida económica, política y social de Puerto Rico. Esto pues hizo imposible el fomento de una lucha independentista. Cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico, entonces el independentismo observa por primera vez la posibilidad de una reorganización de su fuerza, con Eugenio María de Hostos, porque toda la lucha revolucionaria anterior había estado fundamentalmente dirigida desde Francia por Betáncez. Eugenio María de Hostos viene a Puerto Rico casi simultáneamente con las tropas norteamericanas y se incorpora a la vida política de Puerto Rico luego de crear en Nueva York lo que se llamó la Liga de Patriotas, que entonces trata de organizarla en Puerto Rico. Entonces es que se logra elegir en Puerto Rico una pequeña comisión que la componen Hostos, Manuel Senogandía y Julio J. Ena, para en representación del pueblo de Puerto Rico plantearle a Estados Unidos la inconveniencia, lo indeseable de que una invasión militar tenga como consecuencia el establecimiento de un régimen militar que era peor que lo que tenía Puerto Rico bajo España, porque ya bajo España, Puerto Rico había en el 97, había por lo menos evolucionado hacia un régimen autonómico que le permitió la constitución de una estructura autonómica en Puerto Rico que fue eliminada con la llegada de los norteamericanos por Guánica. De modo que la oportunidad de geoorganización del independientismo se produce a partir de esa primera protesta de esta comisión que va a Washington, se reúne con McKinley, y allí le hacen el planteamiento a McKinley directamente de que las instituciones democráticas de los Estados Unidos entrarían en conflicto con sus propios principios y mantuvieran a Puerto Rico bajo un régimen militar. Eso pues no hay duda de que junto a otras demandas del pueblo de Puerto Rico hizo que se aprobara la ley Foraker. Pero la ley Foraker era una ley eminentemente colonial, que entonces fue el primer indicio que tuvieron los puertorriqueños de que Estados Unidos no estaba en la onda, como diríamos, de reconocerle a Puerto Rico su identidad, de permitir que los puertorriqueños fueran los que decidieron su futuro político, sino que estaba en la línea de eliminar, sí, el régimen militar, pero entronizar un régimen civil que era de típico molde colonial. Esto pues hace que los miembros de esa comisión inicial que van a Washington y son los primeros que plantean la indeseabilidad del régimen militar, pues Hostos se retira, por ejemplo, en la 1929 a República Dominicana, se va allí a dirigir el sistema de educación pública. Hostos en sus apuntes señala que cuando él habló con McKinley lo miraba a los ojos, los dos eran mazones, lo miraba a los ojos tratando de descifrar la personalidad de aquel ejecutivo, y Hostos pensó que McKinley no era expansionista, pero se equivocó, porque fue por la situación política, económica y social de los Estados Unidos y toda una ideología que se estaba creando imperialista y expansionista, pues hacían de ese gobierno uno realmente expansionista. Pero esas reuniones que fueron reuniones cordiales con McKinley, en las cuales McKinley incluso accedió a firmar junto a ellos unos reclamos que ellos tenían, por ejemplo, el cambio de la moneda, lo hizo McKinley frente a ellos en el escritorio. Cuando Hostos, que no hablaba muy bien el inglés, le plantea a McKinley que hay unos presos políticos que él quiere abogar por ellos, McKinley le da el lápiz y le dice, apúnteme el nombre de la persona que usted quiere escarcelar, que usted quiere escarcelar, que era Guzmán Rodríguez, Manuel Guzmán Rodríguez, un independentista mayagüezano y que estaba preso por haberse opuesto a la invasión norteamericana en Puerto Rico. Y eso tuvo buenos resultados, es decir, McKinley exoneró a los presos. Pero el problema es que entonces se empezó a cuestionar en Estados Unidos qué autoridad tenía esa comisión para actuar a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y entonces los periódicos empiezan, en New York Times empieza con un editorial, el otro periódico, empiezan a cuestionar cuál es la autoridad de esta persona para representar a Puerto Rico. Y entonces es que Hostos adelanta la idea de la convención constituyente, de la asamblea como concepto. Él dice, es verdad, ellos pueden tener dudas sobre la capacidad representativa nuestra. Sería mejor si pudiéramos venir aquí, luego de constituir una asamblea en Puerto Rico, que nos dé la legitimidad que ellos están cuestionando. Pero el problema es que Hostos no vuelve a reunirse con la comisión. Hostos le deja unas instrucciones a la comisión. La comisión sigue reuniéndose en Washington con todos los oficiales, pero hay que recordar que en ese momento ni ENA ni Seno Gandía eran independentistas. Y Hostos, que lo era, había decidido posponer su reclamo independentista y creía que lo que le convenía al país en este momento era que bajo la tutela de los norteamericanos hubiera un periodo de transición en el cual el pueblo se educara para su propia liberación. Y él, a eso le llamaba el régimen temporal, un régimen temporal. Pero esto, con lo que culmina, como he dicho, es con la ley Foraker, que es una ley que no le daba a los puertorriqueños prácticamente ninguna injerencia en los asuntos del país. Y entonces, a principios del siglo, según se van estructurando los partidos políticos en Puerto Rico, particularmente el Partido Unión de Puerto Rico, ¿dónde es que se ubican los independentistas? ¿En qué partido? Bueno, los independentistas se ubican fundamentalmente en el Partido de Unión, pero tan temprano como en 1912, ya Seno Gandía y Matienzo Sintrón y otros fundan, incorporan el Partido de la Independencia. Es el primer partido que lucha por la independencia en el siglo XX. ¿Y el grupo este independentista que estaba en el Partido de Unión estaba liderado por José de Diego? Estaba liderado por José de Diego, entonces parcialmente por Luis Muñoz Rivera, porque Luis Muñoz Rivera tenía una jetórica de una manera y se conducía políticamente en muchas instancias de otra. Pero, fundamentalmente, de Diego es una persona que pone mucha fe en el proceso evolutivo hacia la independencia. Y, pues, estuvo en posiciones de poder, pues, presidió la Cámara de Delegados. De Diego viene en la política desde la Asamblea de Ponce del 87, a la cual él concuje como delegado. De modo que el independentismo trataba de orientar al Partido de Unión hacia la independencia. Pero habían otras fuerzas en el Partido de Unión que lo hacían caer en una cierta ambivalencia. Y, entonces, el Partido de Unión, pues, parecía, por momentos, adoptar la lucha por la independencia y, por momentos, adoptar una actitud de la independencia, sí, pero la estadidad también como fórmula. Pero, de todas maneras, ese fue el partido de mayor fuerza política en la primera mitad del siglo XX. Y fue el que condujo toda la lucha que se da en Puerto Rico contra el régimen norteamericano en otras áreas importantes, aunque no logre la independencia. Por ejemplo, citar una, todo el aspecto de la cultura, todo el aspecto del idioma, todo el aspecto de la preservación de la identidad, pues, la unión fue fundamental. Fue fundamental y ayudó en la creación de las organizaciones que iban a defender. Por ejemplo, la Asociación de Maestros, que se crea por allá por el 1913, que es una asociación que en sus inicios se enfrenta al régimen norteamericano para evitar que se imponga el inglés como idioma principal en la educación pública. Esos son datos en que el Partido de Unión, no hay duda, de que fomenta y protege la identidad y la cultura, y la historia, etcétera. Pero, no es un partido que se identifique absolutamente con la independencia del país. ¿Qué sucede en Puerto Rico? Una vez los puertorriqueños se dan cuenta de que no hay posibilidades de estadidad, ni hay posibilidades de independencia. ¿Qué sucede en Puerto Rico? ¿Qué hacen los independentistas en ese momento? Sí, no hay duda de que luego de la invasión norteamericana, luego de la ley Foraker, los puertorriqueños se dan cuenta de que lo que existía antes de la invasión norteamericana le había concedido a los puertorriqueños unos poderes políticos, de los cuales carecerían bajo la intervención norteamericana, y entonces empieza a desarrollarse un sentimiento de que lo que se ha obtenido con la invasión norteamericana es inaceptable. Y por eso se funda en 1904 el Partido Unión de Puerto Rico, que un poco tiende a recoger al independentismo en el seno de ese partido, porque el Partido Unión de Puerto Rico, aunque inicialmente se manifiesta como un partido independentista, en su prédica política mantiene una dualidad a través de toda su historia, porque fue un partido que duró muchos años en la vida política de Puerto Rico, y fue el partido más poderoso que tuvo este país en la primera mitad del siglo XX. Pero esa dualidad le permite a su vez a los independentistas mantenerse adentro hasta un punto en que un sector del independentismo se da cuenta de que el Partido Unión no es la solución a los problemas de la lucha independentista. Y entonces aparece en Puerto Rico la figura de don Pedro Albizu Campos en los años 20, presidiendo el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que es un partido que también se funda en ese momento, pero que don Pedro no es quien lo dirige en primera instancia, sino viene a ser presidente de ese partido. Y entonces don Pedro inicia un proceso de confrontación con el poder norteamericano en Puerto Rico, que era distinto a lo que había practicado y había predicado el Partido Unión. Esto lleva a don Pedro primero a tratar de divulgar y sensibilizar a Latinoamérica con relación al problema de Puerto Rico, y luego culmina en el año 32, por ejemplo, con una intervención un poco efímera del nacionalismo en la lucha electoral puertorriqueña. En ese año don Pedro se postula como candidato a senador en las elecciones del 32. En ese año Luis Muñoz Marín anuncia públicamente que habría de votar por don Pedro, aunque yo no tengo muy claro, ni históricamente ha resultado muy claro que don Luis votara por don Pedro Luis Ucampo, pero una vez pasados los comicios del 32, en que el Partido Nacionalista de Puerto Rico no resulta favorecido en las urnas, don Pedro cambia diametralmente su trayectoria y decide confrontar a los Estados Unidos mediante la acción directa, mediante la acción armada contra el régimen. La verdad es que eran años de crisis, de profunda crisis social en Puerto Rico, además de profunda crisis política, y don Pedro se convierte en una figura muy atractiva para sectores muy importantes del país, sobre todo para los trabajadores que carecían de representación. Don Pedro se convierte en una figura importante. Pero luego la confrontación que el Partido Nacionalista plantea de guerra al imperialismo en Puerto Rico, produce una serie de eventos como la masacre de Río Piedras en el 34, como los asesinatos del coronel Riggs, como los asesinatos de Bochami Rosado, y esto crea en Puerto Rico un clima y además la presencia de Blanton Winship en Puerto Rico, que es una figura que viene de la lucha de los Estados Unidos contra la disidencia en Nicaragua y contra los que querían mantener a Nicaragua como un país independiente, mientras Estados Unidos quería ser un interventor allí. Entonces, esa figura, el coronel Riggs, que también viene del mismo lugar, esa unión de Winship y Riggs produce en Puerto Rico un clima de inestabilidad muy grande, que concluye o culmina con el enjuiciamiento de don Pedro y todo el liderato nacionalista en la Corte Federal en el año 1936. Estando preso, don Pedro, se produce la masacre de Ponce, que es una persecución increíble, abominable, de la policía de Puerto Rico bajo las órdenes de Winship para darle un escarmiento al independentismo puertorriqueño, al nacionalismo puertorriqueño en Ponce. Y ante una marcha pacífica que había logrado un permiso del alcalde de la ciudad, que se habían preparado un domingo de ramos, el gobernador Winship se mueve a Coamo y desde allí prácticamente comanda las fuerzas policíacas que masacran 19 puertorriqueños allí en la esquina de la calle Aurora en Ponce. Esto provoca a su vez en el país una reacción de que hay que renovar la política puertorriqueña y entonces Luis Muñoz Marín toma un poco la batuta de las reivindicaciones bajo la premisa de que habrá de defender la independencia y organiza en el año 36 precisamente en el mismo año Muñoz organiza así que es la acción social independentista que es la forjadora inicial de lo que luego será el Partido Popular Democrático que es una organización que empieza a luchar en los caminos a las elecciones de 1940 y que logra una virtual victoria en las elecciones de 1940. El independentismo mientras tanto se ha volcado en el Partido Popular porque atiende los reclamos de Muñoz Marín de que la soberanía es esencial y de que hay que rescatar esa soberanía pero Muñoz a su vez introduce un proyecto de acción social y cuando gana las elecciones del 40 pues renuncia a discutir con Estados Unidos en ese momento la situación del estatus político de Puerto Rico y decide que no va a estar en issue el problema del estatus. Los independentistas acceden a eso en primera instancia. De hecho eso surge claramente del primer congreso pro independencia. Uno de los reclamos del congreso es que el independentismo había sacrificado sus posiciones en 1940 en favor de una lucha social en Puerto Rico pero Muñoz Marín en el 40 decide que no va a atender el asunto del estatus y cuando en el 44 repite que no va a atender el asunto del estatus ya entonces se encuentra con una oposición organizada del independentismo ¿Cómo que culmina con la organización del PIB en 1946? Yo creo Noel que es interesante también que si nos remontamos un poco a la historia vemos que desde los tiempos de Ramón Emeterio Betances en 1868 cuando surge el Grito del Ares no había habido una protesta armada en Puerto Rico porque después de Betances que se consigue la carta autonómica y todo se empieza a manejar a nivel de los partidos políticos luego de la invasión norteamericana también se coge esa ruta con la fundación del Partido Unión de Puerto Rico como tú apuntabas y en realidad no es hasta Pedro Alviso Campo que se empieza a rescatar nuevamente el nacionalismo puertorriqueño en una forma armada como tú mencionas y yo creo también que es interesante apuntar de que Pedro Alviso Campo utiliza también el elemento de las huelgas con las grandes centrales azucareras que era en realidad el poder económico de Puerto Rico que eran firmas norteamericanas o sea que lo que él planteó no solamente tenía un efecto en términos políticos y de nacionalismo sino estaba afectando los intereses económicos de los Estados Unidos que yo creo que eso también tuvo una repercusión grande en Washington en términos del posible o el potencial peligroso que tenía Pedro Alviso Campo para los intereses norteamericanos en Puerto Rico y que a su vez le sirve de lección a Luis Muñoz Marín porque Luis Muñoz Marín aprende de don Pedro Alviso Campo que se puede unificar la lucha patriótica con la lucha social de los trabajadores por ejemplo don Pedro fue el hombre que condujo la huelga cañera en el año 34 es decir, don Pedro se le veía en ese momento como una persona de unas capacidades enormes que era capaz de conducir el país por varias vertientes pero la acción armada del nacionalismo pues tiene como consecuencia el proceso de don Pedro y toda la represión del nacionalismo que fue lo que se produjo luego de la sentencia de don Pedro a 10 años de cárcel en el Corte Federal En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj